La situación del equipo de League of Legends de Koi es una de las más decepcionantes de la Superliga. El equipo se ha complicado la vida y ha puesto en riesgo su plaza de playoffs, una situación que Ibai considera inaceptable y obligará a valorar la situación a final de temporada. El equipo fundado por Ibai y Piqué tenía altas expectativas este año, sin embargo, el club se ha quedado muy por debajo de las expectativas, acumulando solo seis victorias en 14 partidos. Un récord negativo que pone muy complicada su presencia en los próximos playoffs y no cumple con las expectativas de los expertos ni del propio Ibai Llanos. El mismo Ibai, una vez finalizado el partido y la derrota contra G2 Artics, hizo su descargo en Twitter. Lo de esta temporada en el equipo de LOL es un absoluto desastre y un suspenso rotundo. Vamos a intentar acabar lo mejor posible y al terminar valoraremos la situación. Gracias a todos por el apoyo. Es increíble que sigan ahí después de tantas decepciones. Gracias de corazón. Al tiempo, borró estos tuits y puso. He borrado el tuit anterior porque creo que no he sabido expresar bien lo que siento y no me gusta que se quede ahí. Creo que me he equivocado. Honestamente, todos estamos bastante tristes por esta situación principalmente por todos los que veis nuestros partidos con ilusión. Nos jode mucho porque somos muchísimo mejores de lo que estamos demostrando. Os leo a muchos decir que tenemos mucha presión, pero presión tienen todos los equipos, forma parte del juego. Mucha más presión hay en Worlds o en LS. No creo que ese sea el problema. Paso todo el día con los chavales. Les intento ayudar en todo lo que puedo. Son chavales absolutamente geniales a nivel personal y me apetece morir con ellos. Cada noche paseamos durante horas y no sabéis la ilusión que tienen por ganar. Vamos a intentar darlo todo hasta el final.